¿Qué es la asociación gremial? Dalila Riaza, presidenta de APES. APES es una asociación gremial que desde hace más de 80 años está trabajando a favor del gremio periodístico, tratando de unificarlo, capacitarlo, hacer el trabajo también de prevención, de protección de sus derechos, porque es una profesión que realizamos generalmente bajo un riesgo. Observamos en diferentes eventos cómo los estudiantes de estas carreras empezaban a incorporarse a prácticas profesionales, a pasantías, a horas sociales y desconocían sus derechos, desconocían cómo las leyes deben protegerlo. Entonces, incluimos también en la ley eso, ¿verdad? A propósito de eso y la relación que hemos venido teniendo con la Universidad Gerardo Barrios desde hace más de un año, la apertura que la universidad nos ha dado, decidimos firmar un convenio en donde concretamos, ya formalmente en una ceremonia, una buena relación entre dos instituciones que van a beneficiar a los estudiantes, van a traer mayor cantidad de capacitaciones y también va a beneficiar a APES porque está entrenando gente que va a formar parte de la asociación y que es del mismo gremio y va a ocupar de seguro los puestos de trabajo que ya los viejos vamos dejando. Es la primera ocasión que la Asociación de Periodistas El Salvador está firmando un convenio con una universidad de la zona oriental para abrirle espacios a nuestros estudiantes de comunicaciones. Para nosotros es muy relevante el hecho de que nuestros estudiantes tengan más espacios donde poder desarrollarse y bueno, qué mejor manera de hacerlo que con una institución que tiene 80 años representando a los periodistas de El Salvador y que tiene tanta experiencia. Hemos desarrollado algunas capacitaciones, hemos tenido intercambio con algunos periodistas de la zona y bueno, parte de esas relaciones, parte de esas capacitaciones nos han abierto la posibilidad en esta oportunidad de de alguna manera firmar este convenio y formalizar esa relación que ya tenemos desde hace algún tiempo. La expectativa es que nuestros estudiantes aprovechen esos espacios que estamos abriendo porque ellos van a tener la posibilidad de hacer horas sociales o servicio social o hacer alguna pasantía también a través de la APES. ¡Gracias!